Hoy toca baño para Lilith, mi enorme pitón reticulada de más de 3 metros. Estos baños son importantes para animales que alcanzan pues tamaños bastante significativos, como es el caso de esta serpiente, porque esto les ayuda con las mudas. Esto que ven aquí flotando es piel muerta. Ella hizo alguna muda y no se la alcanzó a quitar bien. De hecho, aquí en los costados se puede ver que todavía tiene un poco de muda. Entonces esto va a ayudar a quitarle eso. Vamos a ayudarle aquí un poquito, miren, esto es lo que les decía de la piel que tiene aquí retenida. Con el agüito es mucho más fácil quitársela. Y por último vamos a dejarla que se deslice un ratito, que se estire, que haya ejercicio. ¡Gracias!